Hoy en Farmacios.com te presentamos el ungüento Cañizares, un remedio centenario y efectivo diseñado para ayudar a tratar los problemas de la piel, como el acné, folículos infectados o granos enquistados. Se trata de un producto en formato pomada para el cuidado de la piel, que ha sido elaborado por laboratorios Cañizares a base de ingredientes naturales y se presenta en un envase de 15 ml. Es una pomada con más de 100 años de historia, que cuenta con grandes beneficios y una nueva fórmula mejorada, con una composición de ingredientes aún más natural. Este ungüento ha sido especialmente formulado para ayudar a combatir los diferentes problemas que aparecen en nuestra piel. Los usos de ungüentos Cañizares son muy diversos, gracias a sus extraordinarias propiedades para tratar las imperfecciones. Es especialmente beneficioso para ayudar a resolver tanto golondrinos, forúnculos como quistes, que aparecen como consecuencia a folículos pilosos dañados. Actúa reduciendo la inflamación habitual característica de estos problemas y el dolor asociado a los mismos. También se puede utilizar en granos enquistados, gracias a la alta efectividad de sus ingredientes naturales para contrarrestarlos, contribuyendo a su eliminación y calmando la piel. Este producto está compuesto por... Olea europea, un aceite extraído de este pequeño árbol que aporta propiedades emolientes, que ayudan a nutrir la piel profundamente y ayudan a mantener su hidratación natural. También actúa calmando y aliviando el enrojecimiento y la irritación, síntomas muy comunes en los granos enquistados o forúnculos. Cera alba, que actúa de forma sinérgica con la olea europea, aportándole a esta pomada sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Zinc, que produce un efecto calmante de la inflamación asociada al acné o granos. Actúa reduciendo la cantidad de aceite natural o sebo y destaca también por sus propiedades cicatrizantes. Se recomienda aplicar el ungüento cañizares de forma generosa sobre la zona afectada, tapar la zona con un apósito o gasa y repetir la operación pasada entre 6 y 8 horas. Cuando volvamos a aplicarlo, es importante asegurarnos de limpiar bien la piel. Se puede calentar ligeramente antes de aplicarlo o aplicar calor en la zona tras su uso. Es apto para ser usado tanto en embarazadas como en personas diabéticas y no es apto para niños menores de 3 años. No usar en caso de presentar alergia o intolerancia a alguno de sus ingredientes. Se recomienda evitar el contacto directo con las mucosas, así como con las heridas abiertas. Puedes usar el producto durante 6 meses una vez abierto. Y por último, conservar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar el ungüento cañizares, está disponible en farmacis.com. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!